Recuérdanos en el siguiente video donde queríamos hablar más fuerte para escuchar el video. También gracias a la novela que disfrutamos por no saber cómo hacer dormir en el botón. Vamos a hacer una nueva casa como antes de eso. Les voy a hablar de que ponemos un poco de escalero en clic así. Sin los nervios, pero no me quedo bien. No me voy a tratar de activar. Es que no me quedo bien, no me quedo bien. No me despedimos el ciclo. No me quedo bien. Para tener otra escala en el barjén. No. A lo mejor que me quedo bien. Que me quedo bien, con mi espalda. No me quedo bien, con mi espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! Heyy! Here we go. ya no hablo de mí no se intentó todavía no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ! ¡Suscríbete al canal! y No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.